Este no tenía vida privada y no tenía vida. Yo creo que Roberto Dueñas se ha encargado de protegerle. Con estas impactantes frases Marlene Olivari sepulta cualquier cariño y relación que pueda tener con su ex marido Roberto Dueñas. No quiere saber nada de él, solo recuerda lo negativo y el daño comunicacional que le ha hecho, echándole la culpa completamente al opinólogo de su destrucción de imagen. Lo aburrido es ser el que recibe todos los dardos. Ya hace más de un año y ocho o nueve meses que no soy el mani de la Marlene. A él no le digo absolutamente nada. Lo que él quiere es seguir siendo la nube negra sobre la cabeza de Marlene, que no la deja, que no la quiere dejar. Claro que no metí errores, pero por favor no me echen la culpa a mí de los errores que viene cometiendo la Marlene durante los últimos dos años si yo no tengo nada que ver con ella. Cansada de la sobreexposición que ha tenido su vida, cuyo matrimonio, separación, reconciliaciones y peleas han sido los temas de la farándula en los últimos años, Marlene solo culpa a Dueñas. La Marlene es una persona que es muy influenciable. Yo creo que aquí hay manos del entorno de ella. Porque él me dice realmente, oye, eres una mala agradecida, no agradece lo que yo hice por ti. A él se le pagaba por su trabajo. He hecho un mea culpa, que creo que es lo que le falta a ella. Por primera vez en mucho tiempo, Marlene habla con tranquilidad de lo mal que lo ha pasado y de la infinidad de rumores que han salido sobre su vida privada, donde nuevamente el nombre de Roberto Dueñas suena fuerte. Él dice que yo lo llamé porque me quiero juntar con él. Yo no tengo nada que hablar con Roberto Dueñas. Tan mal tipo soy, tan mal profesional soy, tan mala persona soy. He mantenido un silencio de caballero que lo voy a seguir manteniendo. Ahora tengo una gran vida privada. Antes el 100% era para los demás, era para la prensa. No me corresponde desprestijar aquí, cada uno se desprestija con sus propios actos. Sí reconoce que se casó enamorada, pero con un hombre completamente diferente al que soy. Un Roberto Dueñas alejado de la televisión, sin intereses de opacarla, y que con los años se transformó en un payaso. Yo creo que hay una palabra ahí que ella usa en la entrevista que es muy decidora, y es que Roberto empieza a figurar más que yo. Yo creo que eso provoca una herida que hoy día es más profunda. Mi Roberto cambió, o sea, me cambiaron al marido. Yo me casé con un hombre que no le gustaba la televisión. Y después era opinólogo. Y después era un payaso. Es una persona a la que amé mucho, fue mi mujer, y no tengo por qué hacer público o inventar cosas. Aquí la única que se ha dañado ha sido ella. Hay alguien de esta historia que está mentiendo. Ahora Marlene solo espera que su imagen vuelva a ser la de antes, y no la protagonista de escándalos y rumores escabrosos. Mientras espera que pasen los tres años para separarse legalmente de Roberto Dueñas, y así sacarlo completamente de su vida.